Vaya, vaya, vaya. Estoy en el metro y mira con quién me encontré. Bien, Antonio y yo decidimos trabajar juntos. Ambos vamos a pagar los boletos de autobús. Yo tengo el boleto en el email. Él tiene el boleto en el papel. Vamos a ver si esto funciona. Ahora que me separé de Antonio, creo que planeé dormir aquí esta noche. Yo estoy en marcha. Busco un bus para tomar. Conseguí creo que otros 10 dólares. Y estoy aquí para seguir camino a Denver. Finalmente llegamos. ¡A Denver! Ok, ese fue un largo viaje en autobús. He llegado donde están todos los camioneros. Pregunto por ahí si alguien va hacia el este. Hace un par de horas estaba tan estresado que nadie paraba. Pero ahora estoy en un camión en dirección a Nueva York. Y Fernando me ha ofrecido dormir aquí en su camión. Ahora estoy súper cansado y estoy muy feliz de poder dormir un par de horas aquí. Fernando, muchas gracias. De nada, amigo. Buenos días. He dormido bastante bien y bastante fresco. Y recorremos 32 kilómetros hasta otro camión. Es posible que no vaya ningún camión a ninguna parte. Es lo que me preocupa ahora mismo. Ese es el final. Y Fernando, ¿cómo fue la primera vez que hiciste auto-stop? Oh, bien. Me gustó. El auto de Leo está temblando y está un poco preocupado, así que va a devolverlo. Tengo que seguir adelante y espero que Uki no me alcance. Muchas gracias. Va a ser súper interesante en este llamativo conjunto que llevo. Ahora creo que va a estar reñido porque Uki puede alcanzarme bastante rápido ahora. Un camionero me dio un buen consejo. Me dijo que probablemente debería encontrar una manera de ir a Nueva York en autobús. Ahora Chess me lleva a una parada de autobús. Hola. Entonces, debería ir justo a tiempo para ir a la Estatua de la Libertad que abre a las 9. Bien, Chess me acaba de dejar y también me dio 20 pavos para el autobús. Muchas gracias. De nada. Cuídate, hermano. Cuídate y sé feliz. Ahí está mi autobús. Ya llegué a Nueva York. Voy a dirigirme a la Estatua de la Libertad. Con suerte seré el primero en llegar. Los retos son los que hace la vida interesante. Y superar esos retos es lo que hace que la vida tenga sentido.